Con el Telebingo Triple, esta imponente camioneta con avanzada tecnología Y la nueva Kia Sorento 2017, fuerte y novedosa en su diseño Sale o sale por número de cartón Además, 30 split y 20 freezer En los pozos, 1.650 millones Jugar que más te premia Telebingo Triple Mucha plata Mucha alegría Telebingo Telebingo